Se celebra hoy en toda la América Latina la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, llamada la Emperatriz de las Américas. Se recuerda así como María Santísima se manifestó a un indiecito de corazón noble, de gran altura en la santidad, así como era profunda su humildad. Ese hombre se llamaba Juan Diego. La santidad de Juan Diego ha sido reconocida por la Iglesia a través del Papa Juan Pablo II. ¿Qué queda para nosotros de esta hermosa celebración de Guadalupe? Puede parecer extraño que la Virgen le dijera a Juan Diego, quiero que se me haga una iglesia aquí. Eso puede causar extrañeza, incluso cierto escándalo. En algunas personas. Si fuera otra persona, si fuera otra la que dijera eso, se podría hablar de vanidad. Pero si se trata de aquella que expresa en su mirada, en sus palabras, en su corazón, el poder de la gracia divina, entonces, lejos de hablar de vanidad, tenemos que hablar de un servicio de evangelización. Comprendamos una cosa. El espejo más bello que tenemos de la obra de Dios se llama María. La expresión más hermosa que tenemos del Evangelio de Cristo se llama María. La biblioteca más perfecta que tenemos de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Cristo se llama María. El plan mismo de Dios para el universo, lo que Dios quiere hacer en el universo, en ninguna otra parte se ve mejor que en María. Por una razón muy sencilla. Lo que oculta, lo que esconde la obra de Dios es el pecado. Si nosotros quitamos el pecado, entonces lo que aparece es con toda su fuerza, con toda su plenitud, la obra divina. Eso es lo que aparece. Y hay que dar gracias a Dios de que salga esta Santa Señora como a nuestro encuentro, para que nosotros, mirando lo que Dios puede, mirando cómo lo realiza y mirando con cuánto amor se ha derramado en gracias abundantes sobre María, pues también nosotros digamos esa es la verdadera vida humana, ese es el verdadero rostro de la humanidad, ese es el verdadero camino para servir a Dios y para alcanzar nuestra plenitud. El ser humano necesita siempre modelos, el ser humano necesita siempre referencias, líderes, uno necesita siempre a dónde mirar. Esos espejos, esos modelos, serán modelos de santidad que nos llevarán hacia Cristo o serán modelos de perdición que nos van a apartar del camino de Dios y que van a hacer que nosotros perdamos nuestros tesoros, nuestros talentos, nuestra vida misma. No hay sino esas dos posibilidades. Y por eso, me colma de gozo ver que esta Santa Señora sale a nuestro encuentro porque ella lleva en su rostro descubierto la gloria de Dios, como diría San Pablo. Y eso es lo que necesitamos ver para que no nos despisten los modelos de esta tierra, para que no nos distraigan los ídolos de este mundo, para que sepamos todo lo que Dios quiere, puede y sabe hacer. Felicitemos a María, pero sobre todo, contemplando en ella la verdadera obediencia al Evangelio de Cristo, descubramos lo que significa ser discípulos del Señor. A Él, honor y gloria por los siglos. Amén.